Este 2019 ha dejado un año de gran intensidad en materia de crímenes y sucesos que han conmocionado a la sociedad española y han protagonizado titulares en todo el país. El año comenzó a pocas semanas del hallazgo del cuerpo de la profesora Laura Luelmo en el municipio andaluz de El Campillo el 17 de diciembre de 2018. Al día siguiente fue detenido su presunto asesino, Bernardo Montoya. Un año después aún no hay fecha para el juicio por su asesinato. Ya comenzado el año, el 13 de enero, Yulen, un niño de dos años, cayó en un pozo en el municipio malagueño de Totalán y su cuerpo sin vida fue encontrado dos semanas después como resultado de una compleja operación de excavación. Cercedilla fue escenario de una extensa operación policial para encontrar a la exesquiadora Blanca Fernández Ochoa, cuyo cuerpo sin vida fue hallado después de 11 días desaparecida y seis de rescate. Además, Aranda del Duero se ha convertido este diciembre en foco de todas las cámaras debido a la sentencia a tres exjugadores del equipo de fútbol de La Arandina al haber sido condenados por la audiencia de Burgos a penas que suman 114 años de privación de libertad como autores de la agresión sobre una menor de 16 años. Con este balance del año se cierra un 2019 complicado debido a varios sucesos que han marcado las conciencias de la ciudadanía. Gracias.